Muchos me habéis preguntado, si estoy así con una luz un poco tenue, pero bueno, me ha gustado el tema y lo grabó. Muchos me habéis preguntado que por favor que enseñara mi habitación, enseñara las figuritas y todo lo que yo tengo y el sitio donde trabajo. Así que por qué esperar y hoy os he traído un mega setup, setup o enseñar mi habitación o lo que queráis de mi habitación. Así que la tenemos aquí detrás y vamos a empezar. Bueno, pues este es mi sitio de trabajo personal en el cual yo edito todo. Y algunas cosas también la grabo con la pequeña webcam que tenemos aquí. Y este es un sitio de trabajo que tengo yo. Me gusta que sea un sitio amplio, fuera de cosas. A que muchísimas veces está más sucio que otra cosa, pero libre de cosas. Pues os enseño un poco, aquí tengo mi alfombrilla del Minecraft que me la compré en una convención manga. Pues no sé, me gustó y me la compré. Seguidamente sí os estaréis fijando que las paredes no están del todo pintadas. Eso es porque soy un poquito vago, lo reconozco. Me puse a pintarlo y no sé, como que ha ido pasando el tiempo y no lo he seguido pintando. Y tenemos aquí el ordenador, una pantalla simple. A mí no me hace falta tener una pantalla o tener tres pantallas puestas ahí. A mí con una me basta simplemente para la edición. Ya que yo soy más de hacer vlogs, pues con esto me basta. Tenemos ahí mi micrófono, que ahora mismo no tengo el cable, no le tengo enchufado. Le tenemos ahí con mi bumper o jumpero, como lo queráis llamar esto. Pero bueno, le tenéis ahí un micro dorado bonito, 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 bonito. Allí al fondo tengo una papelerada donde le tiro yo toda clase de mierdas. Y este póster que estáis viendo aquí, pues le he comprado hace poco, le he visto y me ha encantado. Y he dicho, quedaría perfecto en mi zona de estudio, ¿no? Bueno, este también me lo compré en la misma convención manga, en la que me compré la alfombrilla del Radon. Vale, pues un póster de Star Wars. Ya que a mí me encanta Star Wars, eso ya lo sabéis. Ahí tengo colgadas gorras, lo que pasa es que faltan la mayoría que van colgadas aquí, que se caen. Tú de ves, es un buen invento, es un clavo que no vale para nada. Luego alrededor tenemos dos estanterías, pues ahí tengo algunas cositas personales. Una foto de Lee Adventure Times, que vive conmigo, ya lo sabéis. Una foto de mi gatita, mi stick en paz descanse, mi hermanita, mi cielo, mi todo. Bueno, tenemos ahí una GoPro, otra cámara, tenemos a Finn. Tenemos ahí mi colonia, que me encanta, la Brown Dandy. Sí, me encanta llamarla de viejos, pero a mí me encanta. Mira, esto es una cosa preciosa, ¿sabes? Esto es Dalot Games. Esto es un beso para mi madre, que me lo dice ella con todo el amor del mundo. Y ahí está clavao, sí señor, Dalot Games. Y aquí abajo no lo veréis muy bien, pero aquí tengo la torre del ordenador. Tampoco me hace falta un ordenador profesional para hacer todo esto. No me hace falta un ordenador gamer, pero sí es un ordenador bastante buen y potente para los editores que uso, etcétera, etcétera. Bueno, esta parte ya la habréis visto alguno en otros vídeos. La habréis visto y os sonará un poco. Os voy a contar un poco la cosa. Yo cuando grabo los vídeos, pues tengo colocado el trípode ahí, de tal manera que lo que me enfoca es la estantería. Y es a lo que vamos a ir ahora. Aquí tenemos mi estantería, uno de los objetos más preciados y que más me gustan de mi habitación. Donde tenemos ahí a mi Finn, a mi Duel Dix de Yu-Gi-Oh! Tengo mis otras figuritas, Mika y Lorraine, Mika y Lorraine, ay bonito, ay que te como, ay que te como. Mika y Lorraine y su... Bueno y vamos pasando, ahí tenemos libros de youtubers y el libro oficial de mi padre. Tenemos a Obi-Wan Kenobi, a Luke Skywalker y que estén ahí, pues uno está agotado y otro no. Seguimos pasando y tenemos esta es una de mis figuritas favoritas que tengo. Y seguimos pasando. Aquí tengo otro objeto muy preciado que se trata, los games, este me lo hice yo, estoy bastante contento. Como me quedo. Y seguimos pasando las estanterías. Tenemos mi colección también de la WWE con luchadores, tengo bastantes más, les tengo guardados y también tengo un ring. Mira ahí tenemos a mi Rey Misterio, como quería yo, a Rey Misterio, sí señor. Tenemos a Undertaker, al Gran Cali y tenemos un montonazo de películas también. Llegamos a la vitrina, a la vitrina, me encanta la vitrina. En ella guardo mis bienes más preciados, como puede ser, mira la voy a abrir para que lo veáis bien. Ahí está, mi Hatsune Miku, que la tengo ahí, pues bien adorable. Bueno, tengo ahí a Brock, que Brock no sé sinceramente qué está ahí. Y muchos recuerdos que me hacen infancia, ¿no? Pues esto lo tengo aquí, es como una vitrina. Y ahí es donde tengo mis álbumes de cartas de Yu-Gi-Oh. Porque sí, yo he sido un maestro del Yu-Gi-Oh. O sea que aquí donde me ves yo... Ahí lanzaba cartas, ¿eh? Eres, eres un flipao. Y aquí tengo mi sofá, al lado de la mesa del ordenador. Y aquí es donde descanso un poquito. Tengo mi mesa del Ikea. Y lo mejor de todo. Si miramos, aquí tenemos el sofá. Y si miramos enfrente tenemos una televisión. Espera, ahí. Una televisión. Y aquí, pues, normalmente nos solemos encerrar los amigos. Pues hablar, a tal, a hablar. Y ya está, mira, ahí se ve la sombra. Pero bueno, ahí también tengo más pósters. Tengo la televisión. Tengo más pósters todavía. Y tengo el sofá. Me preguntaréis también, ¿y dónde duermes, Dalot? Pues sí, mira, como podéis ver, esto de aquí es una cama. Abajo tengo el sofá. Ahí tengo la televisión. Y arriba es donde duermo yo. Lo que pasa que ahora, como es verano y hace calor, pues duermo abajo. Porque el sofá de abajo es cama y duermo abajo. Pero si subimos arriba podemos ver ahí la manta toda arrebocijada así contra la esquina. Pues claro, pues por eso. Porque no duermo de momento arriba. Y un detalle muy práctico de mi habitación que os va a encantar a todos es la lámpara. Ya que está colgando aquí un cable. Porque tengo que todavía, pues, meterlo por dentro del techo. Pero bueno, estamos aquí. Espero que os haya gustado un tonazo este vídeo. Estamos viendo ahí como estoy usando el flash para que se me vea bien la cara. Así que me voy a poner el revés y creo que se me va a ver mucho mejor. En nada más, espero que os haya gustado. Veis aquí el logotipo de YouTube. Pues os suscribís al canal de YouTube y dejáis un like si queréis como esto. Y ya habéis visto mi habitación. Y si queréis que os muestre la casa entera, pues solo me lo tenéis que pedir. Ya sabéis que estoy aquí a vuestra disposición para lo que haga falta. Y un beso muy grande para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Recuerda que si este vídeo te ha gustado, compártelo, dale a like, suscríbete si no estás suscrito. Y activa las notificaciones para que cada vez que suba un vídeo, notificalas. Así que nos vemos en la próxima. Y si te ha gustado, me alegro. Y si no, que te faken bien focado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!